Ok, entonces, nuevamente, como estamos grabando ahora, buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es el curso, entonces, de cuantificación de incertidumbres en sistemas de ingeniería. Este curso, entonces, va a estar evaluado con tareas, no vamos a tener controles, y vamos a tener un examen final que es obligatorio, pero ese examen final, en verdad, va a ser como una especie de proyecto, básicamente como una tarea más. Entonces, a nivel de evaluación, este curso es relativamente flexible, porque las tareas están pensadas como para que sean unas 5 o 6 tareas, tal vez 7, eso tenemos que irlo viendo a medida que va avanzando el semestre, y luego, la idea es que ustedes, en esas tareas, puedan consolidar todos los conceptos en un proyecto final, y ese proyecto final es libre, y ojalá sea un proyecto que a ustedes les motive, es decir, que sea algo relacionado, si ustedes ya están haciendo tesis o tienen algún tema de investigación que quieren abordar, ojalá pudiera ser relacionado a eso. Entonces, yo no tengo ningún problema de que ustedes puedan enfocar el trabajo final a un tema específico que ustedes quieran desarrollar. Para mí, mejor, porque esa es la idea de este curso. Entonces, como les decía, la intención del curso es facilitar la comprensión de conceptos tradicionalmente abordados en estadística o en matemáticas, para poder traducirlos a una aplicación en ingeniería que para nosotros tenga sentido como ingenieros. Entonces, a pesar de que vamos a tener ciertas tareas, y que los conceptos van a ser complejos, en verdad la ejecución de las tareas no son tanto, porque yo voy a tratar de llevarlos de la mano en la ejecución de las tareas. Entonces, a mí me importa más que ustedes comprendan los conceptos y que aprendan a utilizarlos, más que que ustedes se den golpes por sí solos en resolver algo que, digamos, sin ningún tipo de interacción conmigo. Nosotros vamos a tener un auxiliar en este curso. No van a haber clases auxiliares, pero este auxiliar nos va a ayudar a nosotros, o me va a ayudar a mí con el proceso de corrección. Y es una persona que trabaja conmigo desde hace ya casi tres años. Y él va a estar, Alejandro Poblete se llama, va a estar apoyándonos entonces con la comunicación entre nosotros. Y con las correcciones también. Entonces yo quiero también presentarme porque puede que hayan muchas, veo que hay personas conocidas acá, también veo que hay muchas personas que no conozco, o que no me acuerdo, también puede ser solamente por nombre, porque tengo solamente la lista de nombres, ahora no puedo verlos si tienen pantallas encendidas o no. Bueno, mi nombre es Rafa Ruiz, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil desde el 2016, más o menos. Tengo casi cinco años como profesor en la Universidad de Chile. Yo soy profesor a tiempo completo. Eso quiere decir que yo hago vida en la universidad, yo hago investigación y hago docencia en el Departamento de Civil. Sin embargo, yo colaboro muchísimo con el Departamento de Mecánica y con el Departamento de Computación. Digamos que tengo un grupo de trabajo un poco transversal en ese sentido. Para que conozcan un poquito de dónde vengo, yo soy venezolano, yo llegué a Chile alrededor de hace unos 10 años, más o menos. Yo soy ingeniero mecánico de formación, con una maestría en dinámicas de equipos rotativos, en mecánica también, pero mi doctorado yo lo hice en dinámica estructural, y sobre todo en incertidumbre estructural. Es cómo incorporar al análisis dinámico de estructuras, cómo incorporar el hecho de que hay incertidumbre. Y por eso surge un poco el curso que estamos tomando ahora. Mis áreas de investigación son un poco relacionadas principalmente a incertidumbre. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que es esa incertidumbre, o en qué situaciones se puede utilizar. Y principalmente orientados a problemas dinámicos. Problemas estructurales dinámicos. Estructurales no significa edificios y puentes, significa cualquier cosa que vibre. Prácticamente cualquier problema de mecánica de sólidos que vibre, es mi campo como de experticia. Trabajo principalmente con recolección de energía por medio de materiales piecioeléctricos. Entonces tengo allí, digamos, que una unión con la parte de mecánica y también con un poco con la parte de ingeniería eléctrica, pero muy poco en verdad, más con mecánica. Y también tengo un, digamos, un grueso de lo que hago enmarcado en el control de sismos. El control de sismos, no. El control de la respuesta en estructuras debido a sismos. Estructuras principalmente de edificios. Yo tengo una página web. Esa página web es de mi grupo de investigación que se llama uq-uchile.com Los invito a que la vean. Ahí hay un poquito de lo que nosotros hacemos como el grupo de investigación. Los trabajos que hemos hecho, en qué estamos y más o menos cuál es nuestra visión de los problemas de ingeniería. Y bueno, eso es como un poco la presentación, digamos, principal mía. Yo tengo un correo electrónico que es rafaelruiz.uchile.cl Sin embargo, ustedes me pueden contactar a través de la página de uCursos, enviar mensajes, llegan directamente a mi correo. Yo les pediría, por favor, que si se quieren comunicar conmigo, háganlo por correo. No lo hagan por el foro de uCursos porque yo el foro no lo reviso. Yo tengo usualmente muchísimos estudiantes y se me complejiza mucho estar pendiente del foro. Se me hace muy difícil seguir el hilo de comentarios de tantas personas. Entonces, prefiero que las dudas me las escriban por correo y yo trato de responderles a cada uno a la brevedad. Los que me conocen saben, bueno, soy una persona súper relajada. Yo quisiera hacer este curso lo más interactivo posible. Sin embargo, me interesa también presentarles muchos conceptos que me van a tomar mucho tiempo, digamos, como un monólogo de tratar de llevárselos para presentárselos. Pero sí me interesa que haya un feedback. Me interesa entonces que me interrumpan las veces que quieran, me puedan interrumpir de la manera que quieran, abrir el micrófono y decir algo o levantar la mano acá en el Zoom, como ustedes prefieran. Yo no tengo ningún tipo de problema. Veo que este es un curso que tuvo una buena llegada alrededor de 20 personas, entre los que faltan por inscribirse y los que están inscritos. Es un curso que ha ganado popularidad en los últimos años y es un curso que también tengo que decirles que es un curso que está digamos un curso que no existe en muchas universidades. No existe en muchas universidades y este curso tiene unos apuntes que yo se los voy a ir haciendo llegar a medida que vayamos avanzando en el semestre que están hechos en conjunto con la Universidad de Notre Dame que fue donde yo hice el doctorado y que están hechos en conjunto con Alexandro Staflanidis que fue mi supervisor del doctorado y estos apuntes son compartidos con la Universidad de Notre Dame. Es decir, Alex en Notre Dame hace un curso que es muy muy parecido al que tenemos nosotros acá con una guía que es casi igual porque la hemos modificado en los últimos años para incluir ciertos temas específicos pero básicamente el grueso es el mismo. Es un curso que no existe en casi ninguna universidad es decir, son pocas universidades que dan un curso de cuantificación de incertidumbres como lo vamos a ver nosotros acá que es una mirada como contemporánea de la cuantificación de incertidumbres principalmente asociado a lo que se llama dinámica estocástica y eso para que lo tengan presente traten de ahí me estoy vendiendo para que valoren un poco el esfuerzo que hemos hecho nosotros acá en la U de Chile para poder armar este curso y poder entonces tratar de abrir esta puerta que muchas veces se nos dificulta hacia estos conceptos que son o tienen cierta complejidad por una barrera casi de lenguaje meramente no porque no seamos capaces de comprender los conceptos entonces bueno yo les voy a ir compartiendo haciéndoles llegar los PDF estos PDF los van a tener están de hecho en un curso y es por donde vamos a guiarnos la mayoría de los capítulos no todos pero la mayoría va a estar digamos ejemplificada o los conceptos que vamos a introducir van a estar ejemplificados con códigos que van a estar principalmente en MATLAB así que vamos a utilizar muchísimo 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 MATLAB y vamos a tratar entonces de llevarlos de la mano más o menos de a poco ¿qué otras cosas les puedo decir? bueno la primera parte del curso va a corresponder a una breve descripción muy por encima de lo que es estadística y probabilidad digamos son conceptos que ustedes deberían manejar y que tenemos que recordar la mayoría de digamos es una buena práctica tener que recordar ciertos conceptos que vamos a necesitar a lo largo del curso después vamos a ¿sí? ¿alguien quiere decir algo? ¿profesor? sí, adelante Hola una consulta las tareas van a ser grupales o individuales y además ¿se va a ocupar MATLAB para las tareas? sí, correcto no principalmente las tareas van a ser individuales lo que a lo mejor podemos negociar hasta cierto punto es el proyecto final es probable que se puedan hacer en grupos pero no necesariamente ahí yo voy a dejar un poco la libertad para que todos todos lo lo puedan decidir ¿sí? pero las tareas sí, me interesa que las tareas sean individuales porque necesito que ustedes le metan mano a los códigos y que vayan vayan de a poquito empezando a morder estos conceptos eso no significa que no se puedan reunir a trabajar en conjunto de ninguna manera o sea todo lo contrario se pueden reunir a discutir a lo que ustedes quieran pero sí necesito que cada uno vaya trabajando sobre su propio grupo de tareas gracias profesor vale después tenemos acá un una introducción ¿verdad? a lo que es probabilidad lógica y esta sección a pesar de que tiene mucha formalidad en el texto a mí lo que me interesa es echarles un cuento y hacerles notar lo potente que es el hilo argumentativo de la probabilidad lógica sobre todo aterrizado a lo que es la cuantificación de incertidumbres como tal y hablar un poco de lo que es teoría de información es algo que tal vez los ingenieros de frente no conocemos pero sí se ve en física y se ve en computación y son términos son conceptos que nos van a servir para ver cómo es que nosotros vamos a definir la incertidumbre o qué es lo que en verdad representa la incertidumbre y después bueno vamos a hablar de cómo propagar a nivel digamos conceptual las incertidumbres y después vamos a hablar de los métodos que usualmente se utilizan que sería este capítulo 5 para hacer propagación de incertidumbres hay diversos métodos unos van a ser analíticos otros van a ser numéricos los numéricos basados en Monte Carlo lo que conocemos como Monte Carlo que básicamente son modelos estocásticos de simulaciones estocásticas luego vamos a tener un pequeño capítulo de análisis de sensibilidad que no está acá es como un capítulo extra y posteriormente vamos a empezar a hablar de valles ¿sí? como concepto y después como digamos herramienta para nosotros poder inferir propiedades de sistemas de eso vamos a hablar a su tiempo no se me preocupen mucho en este momento y finalmente nosotros vamos a hablar de ciertos tópicos avanzados principalmente lo que se conocen como cadenas de Markov aplicadas a análisis valles vallesianos entonces digamos que esto es el grueso de lo que nosotros vamos a ver yo les quiero pedir de antemano disculpas el día de hoy por dos cosas una que tengo un bebé que está por ahí dando vueltas así que de vez en cuando a veces entra aquí y hace un poco de ruido pero bueno parte de la nueva realidad COVID y lo otro es que yo me siento un poco mal yo estoy resfriado mi hijo también está resfriado así que tengo la voz ahí apagada estoy como un poco desconcentrado entonces esto mejorará ya creo que a partir del jueves entonces primero para que me disculpen allí cualquier cosa que se me vaya deslizando ok vamos a ver hoy hoy no vamos a ver digamos materia como muy específica vamos a hablar más bien va a ser como un discurso y yo quisiera darles una breve introducción a qué es lo que nosotros cómo nosotros o en particular cómo veo yo la cuantificación de incertidumbre y a lo mejor podemos hacer unas iteraciones con ustedes a medida que les vaya surgiendo interés en algún tema en específico la mayoría de ustedes son personas que están haciendo posgrados entonces yo sé que no todos pero sí veo que el grueso lo es así que bueno podemos aquí abordar cualquier problema que a ustedes les interese y traerlo a la mesa porque es de relevancia de poder justamente discutir cómo abordamos estos problemas de incertidumbre entonces vamos a a lo mejor a tratar de primero hablarles o decirles a ustedes que aquí hay como una especie de religión en la cuantificación de incertidumbre en el sentido de que hay dos grupos en verdad hay dos grupos como de de posturas sobre la incertidumbre como tal y me refiero como a una postura más filosófica de lo que es la incertidumbre y estos grupos no chocan entre ellos y no pueden conversar en los mismos términos esto es importante que ustedes lo sepan porque cuando uno está leyendo un paper uno claramente se da cuenta a qué religión pertenece que está escribiendo el paper simplemente por la terminología que utiliza entonces afortunadamente a pesar de que los dos grupos chocan como a nivel filosófico la matemática para resolver la propagación es igual entonces es una cuestión del léxico y es importante que ustedes lo sepan entonces el primer grupo digamos filosófico de de la mirada de incertidumbre dice que existen variables por ejemplo yo estoy diseñando un algo ingenieril tengo un diseño lo que sea y ese diseño requiere o está definido a través de variables o de parámetros específicos no sé módulo de elasticidad por ejemplo y entonces la pregunta que surge es si esa variable o sea si ese parámetro como tal tiene incertidumbre o no y si esa incertidumbre que tiene es reducible a cero o no entonces a qué me refiero con esto me refiero a a que hay un grupo de personas que piensa que la incertidumbre si es meramente falta de información yo por ejemplo puedo diseñar una viga asumiendo un módulo de elasticidad 200 gigas pascales lo que sea y cuando yo digo bueno yo sé que ese módulo de yon o ese módulo de elasticidad tiene una incertidumbre yo sé que tiene incertidumbre porque el día que a mí me llega una viga y que yo pueda ensayar para obtener realmente cuál es el módulo de elasticidad de ese material de esa viga yo sé que no va a ser exactamente 200 gigapas yo sé que va a ser un valor cercano pero no va a ser un valor exacto a 200 entonces existe una ligera variabilidad ahora en el momento en que yo hago el ensayo y obtengo el valor de la probeta de la viga que yo voy a utilizar en mi diseño esa incertidumbre desaparece porque ya yo tengo el valor en la mano entonces uno habla de que este tipo de incertidumbre es lo que se conoce como incertidumbre epistémica porque tiene que ver con el conocimiento con la información es una incertidumbre que yo tengo porque no tengo el número exacto pero ese número exacto es accesible o pudiera ser accesible a través de otros experimentos de mediciones indirectas o de alguna otra manera entonces un módulo de Young por ejemplo es lo que se considera una incertidumbre epistémica y esta incertidumbre epistémica como su nombre lo dice epistémico viene del hecho de conocer o no algo en este caso una propiedad entonces a lo que se refieren digamos este grupo este primer grupo religioso de la iglesia de incertidumbre es justamente a decir bueno existen incertidumbres epistémicas las cuales pueden ser reducidas a cero y entonces en ese sentido la incertidumbre es meramente falta de información la epistémica este mismo grupo de personas también define una incertidumbre para otro tipo de parámetros que se denominan o la denominan como incertidumbre aleatoria y esta incertidumbre aleatoria no es epistémica es decir no es por falta de información sino es porque el fenómeno como fenómeno es aleatorio entonces yo no puedo conocer a pesar de que yo pueda tener la mayor precisión posible de medición yo no voy a poder conocer el valor un número sino que yo voy a ver una oscilación o voy a ver un rango de valores típicamente esto es una visión muy de ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica donde entonces las personas que trabajan con incertidumbre dicen esta incertidumbre es epistémica esta es aleatoria y a lo que se refieren es meramente a que la epistémica esa incertidumbre la puedo reducir haciendo más experimentos haciendo cualquier otra cosa mientras que la incertidumbre epistémica perdón la aleatoria es la que es es intrínseca al fenómeno el problema es que a nivel físico desde la física solamente hay ciertos eventos cuánticos que realmente pueden ser considerados que son aleatorios y existe la duda no se pueden afirmar entonces filosóficamente esto es una postura y por eso es que no hay una verdad acá entonces este digamos este grupo religioso ve la incertidumbre como aleatoria aleatoria o epistémica y todas las variables y todos los parámetros de un diseño ellos lo definen esto va a ser epistémico esto es aleatorio esto es epistémico esto es aleatorio al final es una estupidez porque todo todo se resuelve igual pero bueno es la historia que uno se cuenta para decir esta incertidumbre es reducible o no es reducible por ejemplo el ruido eléctrico el ruido eléctrico es algo que yo no puedo no puedo controlar es algo que está ahí y entonces para los eléctricos por ejemplo para los ingenieros eléctricos el ruido eléctrico o digamos el sí el ruido eléctrico eso es algo que es aleatorio y eso sería para ellos una incertidumbre aleatoria es algo que no pueden reducir a pesar de que la puedas medir no tienes como no tienes como encapsularla yo espero que esto se entienda yo no pertenezco a esa religión a mí no me gusta categorizar las incertidumbres como epistémicas y aleatorias yo pertenezco al otro grupo el otro grupo que es un grupo más pragmático nosotros entendemos todas las incertidumbres como epistémicas básicamente nosotros no creemos en la aleatoriedad solamente a nivel cuántico de un solo experimento específicamente de resto para nosotros es falta de información entonces yo no estoy diciendo que haya algo correcto o incorrecto sino son dos visiones distintas para mí para mí entender y la línea que a mí me formó en esta materia nosotros pensamos creemos porque es la palabra creemos o asumimos que la incertidumbre es falta de información es decir toda incertidumbre puede ser reducida repitiendo experimentos midiendo con más precisión en fin todo es falta de información ok eso es importante que lo tengan en mente ¿sí? y eso es básicamente lo que está descrito acá y por eso yo les les colocaba la definición de lo que es epistémico y aleatorio sin embargo nuevamente es un discurso es un discurso porque matemáticamente son las mismas ecuaciones y se resuelven de la misma manera ¿sí? creo que había una pregunta por allí me pareció haber un micrófono abierto ok perfecto recuerden se me pueden interrumpir en cualquier momento entonces como nosotros no como nosotros no hablamos de incertidumbres epistémicas y aleatorias nosotros lo que hablamos es de modelos de sistemas ¿sí? es un modelo lo que ustedes pueden hacer por lo menos con elementos finitos es un modelo de un sistema ese sistema puede ser un edificio puede ser una turbina puede ser lo que sea y lo que nosotros nosotros entonces decimos es que van a haber incertidumbres en los parámetros del modelo ¿sí? que serían los parámetros que maneja ese modelo módulo de John lo que sea y que vamos a tener adicionalmente unas incertidumbres en la entrada o en la excitación de ese modelo entonces a mí me gusta hacer en este punto un voy a abrir aquí una hojita más si me permiten a mí me gusta aquí hablar de una cajita ¿no? para hablar de un sistema entonces usualmente lo que nosotros vamos a estar trabajando es en una caja no quiero llamarla caja negra porque caja negra significa que no sabemos que hay adentro nosotros sí podemos saber que hay adentro esto puede ser un modelo de elementos finitos de un edificio de una pieza modelo hidráulico modelo de precio atmosférica lo que ustedes quieran son cosas que tienen entradas y salidas y la caja puede ser física como no puede ser física es decir esta caja puede ser un modelo físico basado en en ecuaciones de la mecánica continuo de algo de sólidos o fluidos pero también puede ser esa caja también puede ser algo que es empírico por ejemplo una relación constitutiva que no se deriva de ningún lugar sino que es algo empírico entonces lo importante es que eso es lo que nosotros vamos esa caja es lo que nosotros vamos a llamar sistema o el modelo del sistema esa caja lo que intenta es replicar o predecir un fenómeno o el comportamiento de un fenómeno entonces esa caja va a tener una entrada que puede ser la excitación si pensamos en un edificio estamos hablando que esa entrada puede ser un terremoto la excitación o la vibración en el caso de una máquina puede ser una fuerza que yo le estoy ejerciendo dinámicamente a una estructura o a un equipo y después ese sistema tiene una salida y esa salida es cualquier cosa que yo quiera observar del fenómeno pueden ser deformaciones temperaturas lo que yo quiera presiones lo que yo quiera y esa caja va a tener una serie de parámetros adentro de la caja entonces típicamente nosotros llamamos a esos parámetros que están dentro de la caja los llamamos x a estos inputs los llamamos u y a estas salidas las llamamos y o las llamamos z también y todo proceso de modelamiento se puede entender así yo cualquier cosa que yo esté modelando el modelo sería la caja roja o esa cajita roja que está ahí esa cajita tiene ciertos parámetros que yo tengo que setear y después yo le agrego una entrada o una excitación y eso tiene una salida cualquier problema que a ustedes se les ocurra se puede interpretar de esta manera entonces en nuestra digamos escuela de incertidumbre nosotros vamos a decir que existen incertidumbres en la entrada y también van a existir incertidumbres en los parámetros del modelo entonces nosotros no hablamos o yo no voy a hablar de incertidumbre epistémica y aleatoria yo lo que voy a hablar es incertidumbre de los parámetros del modelo que serían de x las cosas que están dentro de la caja incertidumbre de la excitación que es lo que excita la caja y después yo incluso puedo hablar de incertidumbre del modelo y eso lo que lo que estoy diciendo es que a esta salida yo le puedo sumar un error y ese error es un error que puede ser aleatorio entonces yo voy a tener y ese error ocurre porque por ejemplo yo puedo tener un ensayo de tracción de un metal y yo tengo por ejemplo cuatro leyes constitutivas y yo lo que voy a hacer es ajustar los cuatro los cuatro modelos constitutivos para ese experimento y por supuesto van a haber unas leyes constitutivas que se van a adaptar de mejor manera a los resultados experimentales que otros por lo tanto cada modelo va a presentar un error entonces yo hablo cuando hablo de incertidumbre uno habla de incertidumbre de los parámetros de un modelo uno habla de incertidumbres en la excitación del modelo y uno habla de incertidumbres del modelo ¿sí? ese del modelo significa cuán preciso puede ser el modelo entonces esas son las incertidumbres que nosotros separamos y de las cuales nosotros hablamos ahora todas ellas se tratan matemáticamente de la misma manera entonces ¿qué? ¿qué? entendiendo esto y voy a quitar este entendiendo esto yo les voy a comentar las tres cosas o las tres actividades que hace alguien que trata con cuantificación de incertidumbre es decir la cuantificación de incertidumbre trata de tres aspectos principales el primer aspecto es una vez que yo conozco la incertidumbre que hay en la entrada y la incertidumbre que hay en los parámetros yo lo que quiero es propagar esa incertidumbre hacia la salida hacia ahí entonces lo primero que hace alguien de propagación de incertidumbre es propagar ¿sí? esto es lo primero que uno hace y esto es lo primero que vamos a hablar nosotros en el curso ¿cómo hacer propagación? eso significa que yo conozco el rango de variabilidad o el rango de incertidumbre yo conozco más menos donde se mueven estas variables y yo quiero ver ahora cuál es el más menos de la salida ¿sí? ok eso es lo primero que hace alguien que trabaja con incertidumbre lo segundo que hace alguien que trabaja en incertidumbre es lo que se conoce como análisis de sensibilidad sensibilidad ¿qué significa esto? el análisis de sensibilidad vamos a suponer ahora que yo tengo acá una variable 1 y una variable 2 que son inciertas es decir tienen aleatoriedad tienen variabilidad no conozco con precisión vamos a decir que x1 es el módulo de Young y vamos a decir que el x2 es la densidad yo conozco los valores nominales pero yo sé que cuando construya lo que estoy diseñando pues va a tener otros valores que son ligeramente distintos entonces yo quisiera saber ¿verdad? yo sé que a lo mejor el módulo de Young varía más menos 20% y a lo mejor que la densidad varía más menos 10% eso es lo que yo más o menos puedo saber a priori entonces a mí me interesa hacer la propagación y ahora yo lo que puedo hacer es identificar con la propagación yo puedo identificar cuál es el más menos de la salida ¿sí? entonces ese más menos de la salida a mí no me dice mucho yo lo primero que tengo que saber es si ese más menos de la salida es mucho o es poco entonces si es poco ya el problema queda ahí yo digo sí hay incertidumbre en los parámetros pero la incertidumbre o la variabilidad de la salida no me representa mayor problema ¿sí? eso es solamente estudiando este más menos aquí de la salida al propagar pero ¿qué sucede si este más menos de la salida es relevante? ¿qué pasa si yo propago y al propagar me doy cuenta que la variabilidad que yo observo en la salida es importante entonces yo necesito saber ¿verdad? de esta variabilidad que está aquí voy a ponerle a esto un delta un delta i yo necesito saber ese delta i ¿de dónde viene? yo necesito saber cuáles son los parámetros que contribuyen en mayor medida a ese delta i entonces para eso yo hago lo que se conoce como un análisis de sensibilidad también llamado análisis sensibilidad hay varios tipos pero principalmente es algo que se conoce como análisis de sensibilidad global y hay unos números unos índices muy famosos que se llaman los índices de Sobol o de Sobol que te dicen a ti básicamente cómo se descompone esta variabilidad de la salida en función de la variabilidad de x1 y x2 entonces eso se conoce como descomposición de varianzas y esa descomposición de varianzas entonces yo las puedo aprovechar para poder decir porcentualmente de este delta i cuál es la contribución que viene del delta x1 y del delta x2 entonces fíjense que esto es sumamente importante porque cuando yo hago cuando yo primero hago la propagación y me doy cuenta que la variabilidad de la salida es relevante la segunda cosa que yo tengo que hacer es un análisis de sensibilidad porque yo tengo que ver ahora que ya sé que la variabilidad de la salida es importante yo tengo que ver cuál de los parámetros de mi modelo o de la excitación es el que contribuye en mayor medida a la variabilidad que yo obtengo en la salida y si entonces esta descomposición me dice que el 90% de lo que yo observo aquí que el 90% de lo que yo observo como delta i viene dado por delta x1 entonces yo puedo decir que el x2 lo puedo tomar como determinista lo puedo tomar como un valor fijo y me puedo quedar solamente con la variabilidad asociada al parámetro que tiene mayor influencia en la variabilidad de la salida entonces el segundo paso lógico cuando nosotros trabajamos con incertidumbre después de propagar es análisis de sensibilidad para poder identificar cuál de los parámetros es el que mayor contribuye a la variabilidad observada en la salida sí ojo que hay muchas personas que hacen análisis de sensibilidad locales básicamente es cuando ustedes sacan un gradiente y ven como varía un parámetro dejando todos los demás fijos esto no es lo mismo esto es lo que te identifica un análisis de sensibilidad en incertidumbre es la descomposición de la incertidumbre de salida en función de la incertidumbre de los parámetros porcentualmente ok y lo tercero que hace alguien que trabaja con incertidumbre es lo que se conoce como análisis bayesiano que es identificación de sistema ¿sí? entonces esto es identificación de parámetros voy a borrar aquí un poquito voy a borrar esto ok ¿a qué se refiere entonces la identificación de parámetros? esto entre otras palabras voy a poner aquí esto es lo que se conoce como análisis bayesiano ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? bueno lo que hacemos acá es lo siguiente lo que hacemos acá es tener observaciones de u y de i es decir yo tengo observaciones medibles experimento donde pude identificar la entrada de la caja y la salida de la caja y yo lo que voy a hacer entonces como la identificación de parámetros tradicional es tratar de identificar cuánto vale x1 y cuánto vale x2 para que la caja con esa entrada le achunte a la salida observada ¿sí? básicamente es un juego de poder encontrar cuáles son los parámetros del modelo el x1 x2 para que con la misma entrada tenga la salida más parecida a la observada eso es lo que se conoce como identificación de parámetros tradicional pero un esquema de incertidumbre a través de una identificación bayesiana uno no identifica un valor para x1 y para x2 sino uno lo que identifica es un rango para x1 y otro rango para x2 es decir que la identificación de parámetros no es determinista en un esquema bayesiano sino es aleatoria o es digamos estocástica dependiendo como ustedes lo quieran llamar ¿sí? eso quiere decir que yo no termino con un número para x1 y un número para x2 sino termino con una nube de puntos o una región donde x1 es muy probable que viva y una región donde es muy probable que x2 viva y eso es lo que uno hace con identificación de parámetros esto es lo que vamos a hacer nosotros en el curso vamos a propagar vamos a hacer análisis de sensibilidad y vamos a hacer identificación de parámetros a través de bayes les adelanto que esto último es súper oscuro no es tan fácil de entender a menos que ustedes ya tengan cierto bagaje en el tema así que les pido un poquito de paciencia yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por llevarlos de la mano y digamos que esto es nuestro curso nuestro curso de incertidumbre es propagar sensibilidad que va a ser muy poquitico lo que vamos a hacer y más que todo la última parte de identificación de parámetros y con esto tendríamos nosotros una visión bien significativa de lo que es la cuantificación de incertidumbre contemporánea cuál es la diferencia o cuál es digamos la la diferencia con tal vez esos laboratorios de física que uno que uno veía cuando estábamos en los primeros años de la universidad y es que nosotros la incertidumbre tanto de x1 x2 la vamos a definir como funciones de densidad de probabilidad no la vamos a definir como un rango más menos sino que la vamos a definir como una función de densidad de probabilidad todos los parámetros inciertos van a ser definidos como una función de densidad de probabilidad y vamos a ver más adelante en las siguientes clases por qué lo vamos a hacer así y qué tiene que ver eso con la teoría de información y por qué yo pertenezco a la religión de los que creemos que la variabilidad o la incertidumbre es falta de información y no que fenomenológicamente sea algo incierto ok preguntas quieren comentar algo veo que todavía no los he perdido así que bueno espero que espero que no sea tan oscuro esta introducción profesor yo una duda en verdad de algo que vengo arrastrando hace tiempo de lo mismo mecánica estudió eso de los tipos de error entiendo bien el tema del error de propagar la incertidumbre que podríamos llamarle delta i que me mencionó como un error pero qué pasa cuando por ejemplo yo hago un ensayo y realmente mismo ejemplo me tenía que entregar 200 gigapascales pero realmente me entregó 190 a eso se le debería asignar todo ese error a este delta y o bien podría ser otras variables que no estoy considerando correcto absolutamente mira esa es esa es la pregunta del santo grial de hecho es muy común perillar modelos para que por eso es que este curso es importante cuando yo tengo cuando yo tengo un problema y sobre todo cuando tengo un problema que tengo que estoy montando un experimento controlado yo tengo que abordar ese experimento de la manera más rigurosamente posible desde el punto de vista de incertidumbre a qué me refiero yo tengo que ser muy claro verdad en saber cuáles son los parámetros que mi modelo mi caja verdad mi caja que es un modelo matemático requiere para poder predecir la física entonces aquí una primera capa la primera capa es saber si el modelo que yo estoy utilizando matemático verdad es representativo de la física que yo estoy observando entonces yo puedo tener varias cajas una caja más simple una caja con un modelo más complejo otra caja con un modelo aún más complejo no sé Bernoulli para hablártelo en términos de fluido Bernoulli Navier Stokes o no sé la ecuación de Reynolds y son tres cosas que pudieran describirte algo más o menos igual pero con niveles de complejidad sumamente distintos entonces ¿qué qué sucede? hay una primera pregunta que uno se hace y es ¿cuál es la caja? ¿cuál es el modelo más adecuado para mi experimento? estas no son preguntas fáciles de responder podemos hablar aquí horas de esto eso es una primera pregunta pero esa primera pregunta se responde de último porque lo que yo tengo que hacer es primero seleccionar uno de esos modelos vamos a suponer que yo tengo tres modelos para representar una física un fenómeno observable lo tengo allí un experimento tengo caja uno caja dos caja tres modelo uno modelo dos modelo tres tomo el modelo uno y yo digo bueno el modelo uno utiliza cinco parámetros dentro del modelo llámese módulo elasticidad densidad viscosidad para fluido velocidad del fluido la presión del fluido la viscosidad la densidad en fin son parámetros que yo tengo que que setear en el modelo si tú eres fiel a la observación si tú dices bueno voy a medir todo lo que pueda medir mido la salida no sé caudales presiones lo que sea mido las entradas que pueden ser también presiones caudales lo que sea y ahora yo lo que debería hacer verdad para calibrar mi caja o mi modelo para que le achunte a los resultados experimentales es decir para calibrar mi modelo al experimento yo lo que tengo que hacer es esto cualquier otra cosa que tú hagas estás jugando a adivinar estás diciendo bueno yo voy a asumir que la densidad es la nominal y solamente voy a ajustar el módulo de Young que es lo típico que uno hace en ingeniería estructural por ejemplo en Solio yo digo ah no importa eso es que el módulo elasticidad no es el nominal entonces yo voy a sintonizar mi modelo mi modelo respecto al experimento dejando la densidad fija las longitudes fijas las condiciones de borde fijas y solamente voy a cambiar el módulo elasticidad sacas el dedo y ah ya esto me dio pero eso está basado en nada formal digo yo o sea alguien puede venir y refutarte y decir ¿cómo sabes tú que la densidad que estás utilizando no es la nominal? en cambio este approach o digamos esta forma de ver la identificación de parámetros te abre todas las posibilidades y te dice las densidades que tú estás observando están en este rango y eso en conjunto con la variabilidad que estás observando del módulo elasticidad que está en este rango y esas dos cosas pueden estar correlacionadas ¿sí? por ejemplo cuando tú estás haciendo la rigidez de una viga tú puedes tener un E por I entre L modulasticidad por inercia entre la longitud de un elemento si yo tengo observaciones medibles de deformación de una viga y de la fuerza que yo le ejerzo a la viga si yo soy capaz de medir la deformación y soy capaz de medir la fuerza que estoy ejerciendo sobre la viga yo pudiera inferir cuál es el E y cuál es el I pero como están multiplicando cuando yo haga mi análisis bayesiano me va a decir que la nube de E de todo el rango posible de valores de módulo elasticidad es una y después yo voy a tener otra nube de valores de inercia pero ellas están correlacionadas de tal manera que cuando una aumenta la otra disminuye y viceversa entonces cuando yo hago una identificación de parámetros por ejemplo en una viga y obtengo esto después que yo hago el bayes o sea como resultado del bayes yo tengo aquí mi E y mi I y mi I yo sé que cuando este aumenta el otro disminuye y viceversa entonces yo voy a tener aquí una nube así definida por una función de densidad de probabilidad entonces esto lo que me dice a mí es que ¿qué es lo que yo conozco? observaciones en unos puntos específicos ¿qué es lo que yo conozco? el modelo porque lo estoy fijando y yo sé que esto es el espacio de soluciones ¿verdad? que es admisible en el modelo para que sea coherente con las observaciones que yo estoy teniendo ¿sí? ahora ahora yo puedo saber a priori ¿verdad? a través de un análisis a un análisis de sensibilidad que para ciertos problemas yo sé que la variabilidad del módulo de Young es despreciable eso sucede por ejemplo a nivel sísmico si yo tengo un edificio que tiene variabilidad en el módulo de Young que tiene variabilidad en la densidad que tiene variabilidad en la masa del edificio que tiene variabilidad en el sismo que va a venir en la magnitud del sismo que va a venir en el contenido de frecuencia del sismo que va a venir yo sé a través de un montón de estudios previos de sensibilidad que se han hecho que la variabilidad de la masa de la rigidez y todo lo que tiene que ver con la densidad del edificio es prácticamente nada comparada al efecto que tiene la variabilidad del sismo como tal entonces yo pudiera decir si estoy sintonizando algo en ese caso yo pudiera decir ah yo ya sé que alguien hizo un análisis de sensibilidad para este tipo de estructura y yo sé que no vale la pena ajustar y perillar la masa sino más bien hay que tratar de ajustarla cuál es la variabilidad del input no sé si me queda claro a lo mejor me extendí mucho y di mucha vuelta buenísimo se entendió súper bien muchas gracias yo creo que tengo otra duda porque bueno entiendo el tema con las estructuras pero ¿qué pasa cuando los modelos son un poco más complejos en términos de que involucran mucho más procesos y que hay algunos que están también relacionados como los modelos hidrológicos que tienen entre comillas como el ciclo completo del agua metido adentro sí mira sobre todo para la parte hidrológica es complejo y algo hemos hecho con digamos el tercer piso de civil sobre todo con Pablo y con Miguel hay 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 dos hay dos visiones de esto también hay una visión un poco más purista esto tiene mucho como de filosofía detrás de qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero y cuáles son mis premisas entonces no es lo mismo las premisas que tiene un ingeniero que las premisas que tiene alguien que hace ciencias puras porque el que hace ciencias puras está buscando una matemática que represente el fenómeno a completitud en cambio el ingeniero lo que está buscando es el modelo más simple que les dé el mejor resultado la mejor predicción ¿sí? y no necesariamente el modelo más simple es un modelo que físicamente tenga sentido por eso es que hoy en día está tan de moda el tema del machine learning la inteligencia artificial y bla 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 porque todos esos modelos son modelos que no están basados en física son modelos que es para que cuadren para que cuadren los resultados ¿sí? entonces yo entreno algo y ya listo lo suelto y él empieza a predecir y empieza a predecir bien pero es porque él consigue una correlación pero no es que él consigue la explicación física de por qué esa salida que él predice es la que predice entonces aquí hay un tema importante en la selección de modelos a eso voy con tu comentario de seleccionar el modelo dependiendo dependiendo de lo que yo quiera hacer con el modelo o sea para qué lo quiero utilizar desde un punto de vista de ingeniería vamos a ver y lo vamos a ver cuando veamos Valles más adelante nosotros hablamos de algo que se conoce como el modelo parsimónico el modelo parsimónico es el modelo con menor cantidad de variables es decir el modelo más simple que tiene la mejor precisión entonces hay una segunda o sea cuando uno hace identificación de parámetros con Valles hay una segunda capa en la cual yo me puedo fijar diferentes modelos con diferentes complejidades y yo haciéndole Valles a cada uno de ellos haciéndole identificación de parámetros a cada uno de ellos yo puedo hacer una segunda identificación de cuál es el modelo que arroja los resultados más precisos respecto a una observación pero ponderados por la complejidad es decir que hay una forma rigurosa matemática que yo puedo utilizar como ingeniero para seleccionar el modelo más simple que me da la mejor precisión no tengo que empezar yo a seleccionarlo como cuando tengo una nube de puntos en Excel y empiezo a lanzar una recta una parábola una cúbica y digo bueno pero ¿dónde paro esto? ¿en qué grado de polinomio? bueno aquí hay una regla durísima que me dice a mí o que me pondera cuánta precisión tengo con cuánta complejidad tengo y me da a mí y me dice Rafa tienes que utilizar este modelo este modelo porque es el que tiene mayor precisión con la menor cantidad de parámetros esa selección tiene sentido en un en digamos un perfil de ingeniería porque yo lo que quiero es tener predictibilidad no tanto me interesa tener una descripción de la física pero ese perfil no me sirve para un físico que está haciendo un experimento y tratando de descubrir el bosón de Higgs y la dinámica del bosón de Higgs porque él necesita modelar todo entonces en hidrología pasa mucho de esto que estoy comentando pasa mucho de que hay muchos modelos hay muchísima variabilidad y lo que usualmente se hacen es como cascadas y esas cascadas a lo que se refiere es que yo puedo tener un modelo macro meteorológico bueno estoy inventando términos un modelo macro de no sé calentamiento de variables macro a nivel global puedo tener otro modelo otro modelo y después de ahí yo saco cuáles son no sé variables de presión y temperatura para el próximo año y entonces yo entro a un modelo más preciso atmosférico y yo puedo entonces tener aquí un segundo modelo otro modelo otro modelo y yo lo que puedo hacer es entonces alimentar esos modelos más precisos con entradas que sean que vengan de otro modelo anterior es decir una concatenación de modelos y si yo quisiera tener algo realmente robusto yo tendría que empezar a iterar con todo yo tendría que empezar después a utilizar las salidas de este modelo para alimentar entonces todos los modelos anteriores o todos los modelos que vienen en cascada después o sea es un modelo macro que me da a mí variables atmosféricas después es otro modelo que toma esas variables y las convierte en precipitación y después tienes otro modelo de balance de cuenca que me dice cuál es el caudal de salida de una cuenca pero son modelos distintos y yo tengo que empezar a concatenarlos y tengo que empezar a buscar todos los modelos disponibles para tratar de ver realmente cuál es la variabilidad que yo empiezo a observar cuando cambio de modelo de un modelo a otro por eso se hace investigación en esto porque esas preguntas están abiertas y uno trata de dar pistas y decir ah no estos son los modelos que tienes que tomar en cuenta no utilices este modelo que no sirve para nada utiliza los otros pero son preguntas abiertas en la actualidad son preguntas abiertas ok gracias alguien más quiere comentar del problema específico algún problema de interés profesor Juan si me escucha si claro quería preguntarle que que significaría o sea o que se refiere con con que las incertidumbres pueden ser reducidas a cero porque bueno si entiendo que que lo que los valores pues o las variables tienen una una connotación estocástica pues entonces a qué se refiere eso pues que puede ser reducida a cero si tú agarras si tú agarras si tú agarras por ejemplo un dado agarras un dado y lo metes en la mano y no lo ves verdad y yo te pregunto ¿qué número va a salir? ¿tú conoces el número de salida? no ¿verdad? porque tienes el dado escondido en tu mano si tú tienes una incertidumbre tú tienes una incertidumbre asociada al valor que el dado un dado de seis lados va a tener puede ser uno dos tres cuatro cinco o seis entonces esa incertidumbre ocurre porque tú no ves el dado el dado está dentro de tu mano y tú no sabes tú no sabes cuál es el número que está apuntando hacia arriba pero en lo que tú abres y ves el dado ahí ya tú dices ah es el dos que está apuntando hacia arriba entonces eso es lo que ocurre con las incertidumbres que pueden ser llevadas a cero depende de la información que tú tengas y pasa lo mismo con el módulo de elasticidad si yo estoy diseñando ¿verdad? y a mí el fabricante me dice el módulo de elasticidad es 200 gigapascales valor nominal pero me dice ojo que estos valores nominales tienen una variabilidad del 5% entonces yo como ingeniero yo sé que el valor que tengo que usar es 200 gigapascales pero también sé de que hay una posibilidad altísima que no sea exactamente 200 gigapascales va a ser algo distinto ¿qué valor va a ser? yo no lo voy a saber hasta que llegue la viga la tenga en la mano la ensaye y yo obtenga el valor específico de esa viga entonces a eso me refiero con que las incertidumbres pueden ser reducidas a cero porque yo estaría en la capacidad de hacer un experimento y conseguir el valor que estoy necesitando o yo pudiera mejorar en el caso por ejemplo del ruido eléctrico yo pudiera a lo mejor mejorar las conexiones a tierra mejorar los circuitos de tal manera que el ruido empieza a disminuir y entonces la aleatoriedad que tiene ese ruido empieza a bajar hasta el punto en que yo puedo decir esto es determinista pero es una postura filosófica nuevamente es una postura donde yo decido cómo quiero yo interpretar el fenómeno si ese fenómeno de verdad yo lo interpreto como que es aleatorio o no porque fíjate en el caso del modo elasticidad si yo considerara que el modo elasticidad es aleatorio fenomenológicamente yo estaría diciendo que una vez que la viga está instalada va cambiando en el tiempo su modo elasticidad y eso es mentira el modo elasticidad es fijo es un número pero es un número al cual yo no tengo acceso claro pero la realidad sería que bueno tú lo puedes medir y claro vas a tener un valor digamos medido pero igual esa medición tiene un cierto error pero lo que dices es que puede ser muy pequeño o despreciable correcto correcto y de hecho eso lo vamos a ver cuando veamos valles porque cuando tú ves cuando tú haces el análisis vallesiano que sería en este caso sería lo que estoy diciendo ¿verdad? sería encontrar por ejemplo para el modo elasticidad yo hago un ensayo de atracción yo tendría yo tendría aquí fuerza como entrada deformación como salida y yo tendría aquí que ajustar cuál es el módulo dentro de la caja cuál es el módulo de elasticidad para que eso coincida con los resultados experimentales pero yo sé que yo también voy a tener un ruido en la medición yo sé que mis instrumentos no son perfectos entonces yo a esta deformación le tengo que agregar un pequeño error a esta fuerza medida también tengo que agregar un pequeño error y yo tengo que contabilizar esos errores en mi cadena instrumental de tal manera de que yo efectivamente no voy a terminar encontrando un valor de E sino lo que voy a hacer en un esquema vallesiano es decir que es el E más menos un rango pero ese rango va a ser muchísimo más pequeño que el rango que me da a mí el fabricante de más menos 5% o sea idealmente idealmente ok gracias vale ¿alguien más quiere compartir algo? ¿tiene algún algún más tarde profesor tengo yo también tengo una consulta sí adelante ¿me escucho? sí, sí este llevándolo a las a algunas preguntas que ya han hecho por ejemplo teníamos el caso de el fabricante nos dice que es de 200 gigas este el material nosotros ensayamos y nos da que es 190 por ejemplo ahí tenemos un rango para ese tipo de ensayo pero pero ¿qué pasa en otros materiales cuando tenemos diferentes ensayos para calcular el mismo parámetro y estadísticamente cada ensayo nos da un valor diferente ¿cómo sabríamos cuál es el valor real de entrada o cómo sabríamos cuál es el rango de variabilidad que existe en nuestro modelo para poder calibrar y estimar bien los resultados? no es Andrés no es una pregunta fácil de responder tal vez deberíamos abordar esa pregunta más adelante en el curso cuando hayamos visto ciertos conceptos pero sí te puedo decir que en ese caso tú no puedes definir ese módulo elasticidad o sea nuestra filosofía en cuantificación de incertidumbres es que en verdad nada es determinista ¿sí? o sea no es que nada es determinista yo debería tratar de modelar todo con la variabilidad que que viene de la información que yo poseo sobre esos parámetros es decir que si yo hago un ensayo de tracción para encontrar el módulo elasticidad yo no voy a tomar ese módulo elasticidad como un valor determinista sino que lo que voy a hacer es a través de un análisis bayesiano identificar el rango de variabilidad de ese módulo de elasticidad ahora si ese rango de variabilidad es la nada misma es chiquitico bueno yo pudiera tomar la decisión de tomarlo como determinista si yo tengo un ensayo y me da 190 gigapascales y yo hago otro ensayo y me da 210 y hago otro ensayo y me da 230 yo lo que debería hacer es entonces realmente decir caracterizar cuál es el rango cuál es la variabilidad que yo tengo en un montón de de vigas distintas te doy el ejemplo te doy dos ejemplos reales el balón es de fútbol yo soy Adidas y estoy haciendo balón es de fútbol para el mundial y yo tengo que homologar mi balón de fútbol para que sea acreditado por la FIFA se hace entonces yo tengo que hacer un ensayo para sacar la rigidez del balón de fútbol en función de la presión del balón de fútbol estoy hablando de cosas reales se hace entonces ¿qué hago yo? inflo un balón a distintas presiones y hago un ensayo de compresión veo la resistencia a compresión veo deformación fuerza lo mismo como si fuese un resorte y yo saco la K del resorte la rigidez de ese balón de fútbol a distintas presiones pero eso lo hago con un balón ¿sí? después si yo hago un segundo balón y hago el mismo experimento yo no pretendo tener la misma rigidez entonces yo lo que voy a identificar al final es que a partir de 100 experimentos de 100 balones yo logro saber cuál es la rigidez promedio y logro saber cuál es el rango en el cual esa rigidez va a variar y eso es lo que yo puedo ofrecer y de hecho eso es lo que hace un fabricante de vigas o un fabricante de un vendedor de metales por catálogo de barras de metal por ejemplo te dice estas son las propiedades nominales nominales porque fueron ensayados mil dos mil unidades y esta es la variación porcentual sobre ese valor nominal también obtenido experimentalmente y eso justamente ocurre porque yo si yo repito el experimento pues empiezo a obtener resultados distintos entonces yo puedo utilizar eso como el rango donde yo creo que el módulo el módulo elasticidad va va a estar si pero una vez que yo tengo el objeto en la mano si yo lo ensayo yo sería capaz de reducir la incertidumbre que hay verdad porque ahora yo ya sé que el rango el rango que me da el fabricante es este me llegó me llegó la viga yo la ensayé ah y ahora identifique que el módulo elasticidad está en este rango que es mucho más pequeño que el que me da el fabricante entonces va a depender mucho de la información que yo tenga por eso es que nosotros somos tan insistentes de ligar la incertidumbre a información y también no y esto no lo voy a decir para enredarlo pero también se puede hacer también se puede hacer entrecruzamiento de información se hace mucho ahora que está de moda el COVID se hace mucho con los con los modelos de infección de propagación de infecciones donde yo puedo tener un modelo verdad y yo puedo adaptar ese modelo al país puedo adaptar ese modelo a una región o a un estado o a una población o a una ciudad y no necesariamente el ajuste no necesariamente los parámetros que yo encontré de ese modelo ajustado me van a ir dando igual entonces una pregunta interesante cuando uno hace ingeniería es bueno ¿cuáles son los parámetros que necesita mi caja? mi modelo ¿cuáles son los parámetros que necesita? y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la información sobre la precisión de esos valores? o sea esos valores que yo estoy utilizando para diseñar serán los valores que van a haber cuando cuando yo realmente tenga esto construido ¿verdad? entonces yo puedo hacer lo que se conoce una una proyección de comportamiento a priori que sería utilizando la incertidumbre que el fabricante me da sobre los módulos de elasticidad eso sería algo a priori porque yo no tengo información específica de la estructura que estoy diseñando pero yo sí lo que pudiera hacer es construir la estructura que estoy diseñando instrumentarla calibrar el modelo numérico que yo tengo o el modelo con ese experimento y una vez calibrado yo hago otra otra proyección y esa proyección se llama una proyección a posteriori o robusta también se le dice también se le dice análisis robusto previo análisis robusto posterior bueno a todas estas que veo que a lo mejor Andrés tiene ciertos problemas de conexión recuerden que las clases van a quedar grabadas y disponibles en un curso entonces para que sepan que las clases se montan a un curso inmediatamente después bueno tardan como media hora después que termine la clase a que se monte profesor una consulta en el caso de que yo tenga dos modelos utilizados para representar el mismo fenómeno físico pero uno de los modelos es un poco más complejo involucra muchos más parámetros y el otro es más simplificado a priori yo diría que digamos el mejor modelo es el que mejor representa lo observado pero podría podría ser que el modelo que involucra muchos más parámetros tenga más incertidumbre desde este punto de vista ¿cómo podría yo discernir entre cuál modelo se va a ajustar mejor a mis resultados? Sí esto mira esto es una discusión que que yo tengo con el profe Pablo Mendoza de hecho es casi una broma ya que porque él siempre tiende a irse hacia el modelo más complejo porque lo ve más como científico él dice no pues yo necesito describir realmente lo que hay no me interesa el costo yo quiero irme a lo más complejo a la mayor precisión y nuevamente va a depender del criterio que tú tengas si tu mirada es ingenieril y si ese modelo físicamente te da a ti la interpretación que te sirve bueno utiliza el más sencillo ahora lo que sí les comentaba era que cuando nosotros veamos inferencias bayesianas este tema de aquí vamos a ver algo que se llama la selección de la clase del modelo yo no sé si se dice así en español o no pero en inglés es model class selection y qué es lo que a uno le permite hacer esto a mí lo que me permite es jerarquizar diferentes modelos si yo los ordeno este es el más simple al más complejo teniendo mediciones de entrada y salida es decir tengo un parámetro de entrada y un parámetro de salida medidos observados yo puedo entonces aplicarle la identificación de parámetros a cada una de estas cajitas a cada uno de estos modelos y una vez que eso está hecho yo puedo hacer una segunda identificación de parámetros un segundo análisis bayesiano para identificar cuál de estas cajitas es la cajita que con mayor probabilidad describe las salidas eso significa que ese modelo con ese esquema de trabajo es pues se va a seleccionar no el modelo que tiene mayor precisión sino el que mayor o el que mejor balancee complejidad con precisión y de esa manera yo puedo tener una guía de poder seleccionar modelos basándome en un argumento de información de cantidad de información que yo poseo entonces ese model class selection me permite a mí entre distintos modelos entre distintas cajitas y teniendo resultados experimentales me permite a mí no sólo sintonizar cada una de ellas sino que después de eso yo puedo seleccionar cuál es la que me conviene o la que yo debería utilizar según un criterio bayesiano que es el que me ponderaría en mejor manera precisión con complejidad eso lo vamos a ver en su momento hacia el final del curso por allí en unas 8 o 9 semanas tal vez suena fácil no es tan fácil y vamos a ver las implicaciones que tiene pero el análisis bayesiano te brinda a ti una herramienta para tú poder seleccionar el modelo más adecuado entendiéndose ese modelo más adecuado como lo que se conoce como un modelo parsimónico que balancea precisión y complejidad entonces por ejemplo si tú tienes una relación constitutiva o tienes una relación de deformación de deformación fuerza y tienes una línea recta y tú utilizas tres modelos constitutivos uno lineal y dos no lineales si uno aplica esta metodología de bayes él te debería decir utiliza el modelo lineal que es el que mejor se aproxima y el que es más simple entonces de esa manera tú puedes jerarquizar los modelos yo puedo jerarquizarlos los puedo jerarquizar solo por precisión que sería el que me dé menos error respecto a la observación pero los puedo jerarquizar también por parsimonia es decir por el que mejor balancea las dos cosas precisión y complejidad pero bueno ya en su momento lo vamos a ver te lo prometo que lo vamos a ver bueno voy a dejar voy a dejar la clase hasta acá recuérdense que las clases vamos a tratar de que sean de una hora lo que pasa es que ahora se nos extendió esto y un poco el esquema que yo quisiera tratar de implementar es eso es una hora de clase más media hora que podemos tomarla como la que acabamos de hacer ahora de discusión para ir hablando de cierto tema a mí también me interesa que en la próxima clase ustedes me digan un poco qué tipo de problemas están interesados por eso también me abre un poco la mente hacia qué decirles en el futuro entonces eso vayan teniendo en mente para el jueves cuáles son los problemas que a ustedes les interesa qué tipo de fenómenos son los que ustedes están interesados y vamos a ir completando ya esta presentación o esta introducción al tema de incertidumbre entonces por ahora lo dejamos hasta acá y nos vemos el día jueves y y bueno ahí vamos afinando el el curso a medida que vayamos avanzando cualquier cosa me comunican al correo y vamos avanzando individualmente con las respuestas vale que estén muy bien chau 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 chau